Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar como dar de baja un trámite en el servicio al portal de contribuyentes esto porque luego no te llega un correo electrónico donde te confirman el estatus de tu trámite así que pues no te llega el correo y no sabes como va tu trámite en caso de que no te haya llegado o de que se mantenga mucho tiempo en proceso de revisión o que no fue aprobado, pues así es como se cancela el trámite y si quieres pues ya después lo puedes volver a hacer así que vamos a comenzar pues vamos a nuestro buscador le damos, escribimos servicio, bueno ya está ahí contribuyentes, estado de México y le picamos en el primer link, le damos clic nos manda una ventana de las medidas de prevención ante el COVID en caso de que tengamos que asistir a las oficinas y pues nosotros le damos más abajo y le damos aquí en control vehicular ya que estamos aquí le damos en trámites electrónicos le picamos allí y una vez que ya estamos allí le damos aquí en el botón de aquí abajito que dice cancelar trámite le picamos allí también y nos va a mandar a esta ventana en donde debemos de meter la serie vehicular el folio y el correo electrónico vamos a ingresarlos bueno aquí dice advertencia recuerda que solo podrás cancelar tu trámite si se encuentra en estatus de en proceso de revisión validado, no procedente y procedente y una vez cancelado si deseas realizar el trámite tendrás que volver a comenzar el proceso de solicitud de trámite mi trámite ya lleva más de cuatro días en proceso de revisión así que pues voy a cancelarlo para poder este pues para volverlo a realizar y pues vamos a cancelarlo vamos a introducir los datos aquí te piden el NIP y lo ingresamos abajo te piden el folio que venía en el acuse de de la solicitud de trámite cuando realizaste el trámite te dan un folio ese es el folio que debes de meter en un video pasado ya les había aconsejado que le tomaran foto igual de todos modos viene en el acuse metemos ahí el folio aquí en correo electrónico pues metemos el correo electrónico que habíamos puesto y le ponemos en no soy un bot le damos aquí en continuar y nos va a mandar a esta ventana igual la advertencia recuerda lo de solo de cancelar tu trámite en proceso de revisión válido o no procedente y etc y te dicen que tu estado el estado de tu trámite está en proceso de revisión que no bueno la referencia la fecha de solicitud y el movimiento alta de vehículo usado o con modelo anterior a los años del ejercicio actual y observaciones ah y el motivo de tu cancelación ¿por qué quieres cancelar el trámite? y pues ya ahí escribes tú el porqué de cancelar el trámite en este en este caso pues yo voy a poner los motivos por los que cancelé el trámite ok bueno en este caso ya puse que pues tardaron mucho tiempo en darme respuesta alguna y pues nada más ya que ya que pusiste tus motivos le das aquí en cancelar trámite y te dice te manda una ventana para confirmar si cancelas el trámite tendrás que volver a iniciar la solicitud posteriormente si deseas realizar el trámite nuevamente seguro que deseas cancelar tu trámite entonces pues pues si lo vamos a cancelar y dice éxito el trámite ha sido cancelado correctamente y así es como se cancela el trámite pues ya aquí le das en limpiar y se va a limpiar automáticamente bueno amigos pues así es como se cancela un trámite si tú conoces a alguien o tú tienes este problema de que no sabes cómo va tu trámite no sabes cómo consultar el estatus de éste pues así es como lo puedes cancelar en caso de que no te haya llegado tu correo si conoces a alguien que esté igual en la misma situación pues mándale este vídeo por favor dale like al vídeo si tienes algún comentario déjalo en la caja de comentarios y compárteselo a quien más lo necesite eso es todo amigos suscríbanse al canal y gracias por ver muchas gracias